AAD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La devocional de hoy lleva por nombre ¿Todavía cometerán fornicaciones? 6 de septiembre y dije al respecto de la envejecida en adulterios ¿Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Ezequiel 2343 Hay preguntas que no podemos endulzar ni ocultar por más difícil que nos resulte hablar de ellas o por más tabú que las acompañe. En la Biblia hay muchísimas menciones acerca de esto. También se perdona si hay arrepentimiento, confesión, cambio y decisión. Nuestro idioma utiliza varios otros vocábulos más vulgares para referirse a esto y no somos ajenos a ello. Lo peligroso es no reconocer que en la actualidad hay muchísimas formas de que ese pecado sea nuestro también, aunque no se dé como en la antigüedad. Y esa pregunta tanto simbólica como real también está dirigida a nosotros. En un mundo tan sensual donde todo llama la inmoralidad, es muy difícil mantenernos puros si no tenemos una relación íntima con Dios en primer lugar. La música, las imágenes, la comida, todo nos lleva continuamente a terreguizar las cosas y a confundir los parámetros de la felicidad involucrada dentro de este ámbito originalmente tan hermoso y perfecto, hoy tan denigrado y pervertido. Confundimos cercanía con intimidad, placer con bienestar, reconocimiento con identidad, sexo con amor. Dios nos quiere dar los ochos y más, todo dentro de su plan. Lo más peligroso es que, en medio de todo, terminemos confundiendo la naturaleza de nuestro Dios y ese es el peor error, el peor mal y el peor castigo en sí. Aprendemos a repetir de memoria los no, sin entender realmente los sí, sobre cómo nos hizo y qué es lo mejor para nuestra vida en todos los aspectos. Aprendemos lo que no tenemos que hacer sin primero ser. Así es más difícil obedecer, porque lo hacemos por miedo y no por amor. Así es más difícil creer, porque lo hacemos por traición y no por fe. No sé si estás soltero, de novio o casado. El enemigo nos tienta en cada espacio. Te invito a que hoy te animes a conocer al Dios de amor, que está dispuesto a dar perdón, como lo dio a muchas de esas mujeres reales que se arrepintieron y cómo nos los puede dar hoy. Que le entregues esa área de tu vida, de tu identidad, intimidad y te propongas a conocerle de verdad. También podemos orar para que los millones de mujeres, hombres y niños involucrados de alguna manera en la prostitución sean alcanzados. Mucho comenzará por nosotros. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao!